¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de hábitos saludables que puedes implementar a tu vida para tener una vida más saludable. De cositas simples, de tips que pueden ir adoptando a sus vidas y como implementándolas en su día a día y que les van a servir para hacer como un cambio gradual hacia una vida más saludable. La verdad es que yo soy de las personas que soy tipo demasiado extremista o todo o nada. Entonces soy de rachas, o sea, hay una racha un tiempito que como excelente, hago un chorro de ejercicio, tomo muchísima agua, soy súper saludable. Y luego pues obviamente pasa que te caes de la rutina y todo mal, como súper mal, hago ejercicio, no agarro motivación, estoy cansada, etc. Ya se la saben. Entonces ahorita estoy tratando de volverme a poner fit, no necesariamente fit de enflacar, pero simplemente estar como en un mood más saludable y tengo súper bien identificado cuáles son las cosas que a mí me hacen sentir saludable. Entonces ahorita estoy volviendo a tratar de cambiar mi mindset a hábitos saludables y les voy a platicar en qué consiste mi mindset. Entonces se cuenta que mi mentalidad de salud tiene como diferentes piezas que son las que conforman el sentirme saludable. No sé si tenga sentido lo que estoy diciendo, pero bueno. Les voy a decir, aquí tengo mi lista de cuáles son los tips saludables. Obviamente si son de esas personas que comen pésimo y que apenas están como empezando a tratar de ser un poquito más saludables, puede estar muy complicado adaptar todos de una vez, pero con que vayan de, no sé, agarran una cosa y la hacen dos semanas y se acostumbran y luego agarran otra cosa y la hacen dos semanas y así, y van lentamente agregando cosas a su vida. Se los juro que les va a cambiar toda la manera en cómo se ve, en cómo se siente, en cómo funciona su cuerpo, etc. Pero bueno, pues ya me voy a quedar mucho rumble. Si les interesa ver hábitos que pueden implementar a su vida para tener una vida más saludable, entonces sigan viendo el video. No voy a ir en ningún orden específico, entonces si no tiene sentido el orden, pues ahí disculpen. Pero el primero es drink your veggies, tómense sus verduras. Y esto es algo muy fácil de hacer y súper efectivo y súper inteligente. Si eres de esas personas que batallas para comer verduras, que nada más eso de las espinacas y el brócoli y la lechuga y así no se te da, lo mejor que puedes hacer es tomártelo en un jugo o en un smoothie en la mañana. Te despiertas, es un desayuno súper rápido, ya te quitaste el pendiente, ya te tomaste tus verduras. Digo, obviamente ideal tomar verduras en la mañana y seguir comiendo durante el día, pero si de plano dices, no, no se me ha miedo las verduras, esa es una súper buena manera. Hay muchísimas recetas en internet, las pueden buscar de green smoothies para la mañana, que van a traer, no sé, a lo mejor espinacas, kale, apio, pepino, una variedad diferente de verduras que les van a nutrir muchísimo, pero aparte las combinan con frutas, entonces no les van a saber mal, o sea, de verdad son ricos los smoothies, bueno, a mí me encantan. Y ya se lo toman en cinco minutos, ni se dieron cuenta y ya tuvieron su dosis de vitaminas que les aportan las verduras en el día. Número dos, este es, para mí personalmente, me encanta hacer esto, es investigar, investigar ingredientes, investigar, oye, cuáles son las propiedades de, no sé, diferentes superfoods, qué te aporta la mantequilla de cacahuate, por qué es buena, por qué te aporta proteína, todos estos como mitos o cosas que escuchamos de que, ay, es súper bueno comer, no sé, jengibre, pues investigar, oye, por qué es bueno comer jengibre. Y una vez que tienes conocimiento de los diferentes beneficios que te aporta cada alimento, se los juro que es muchísimo más como interesante adaptarlos a tu vida y decir de que, ay, cuando vaya al super voy a comprar tal cosa o así, como que cuando sabes que le estás metiendo a tu cuerpo, es mucho más fácil consumir esas cosas y te haces como un poquito más consciente. También es súper bueno buscar recetas, yo siempre estoy buscando recetas en internet de comida saludable, porque hay muchas veces que tenemos la intención de comer saludable, o que a lo mejor fuiste al super y compraste kale y luego llegas a tu casa y dices, ¿qué hago con esto? No sé ni cómo cocinarlo. Entonces busquen recetas en internet de que recetas usando kale y les van a venir miles y así vas encontrando como maneras ricas y divertidas de usar tus ingredientes. La tercera, que es muy obvia, es que reemplacen el azúcar. Siento que esto, hoy en día, 2018, la mayoría de la gente no consume azúcar refinada, pero obviamente hay gente que sí. Entonces, si tú eres de esas personas que vas, no sé, al Starbucks y pides un caramel frappuccino con leche entera y con azúcar normal, pues obviamente, nada más ahí ya te echaste como 600 colorías. Entonces, hacer cambios simples como si vas a, por ejemplo, ese ejemplo de un Starbucks, pues pedir jarabes que no tengan azúcar o que no les pongan el jarabito, aparte le pones esplenda, stevia. O sea, los mejores endulzantes, a mi punto de vista, son la stevia, pero no necesariamente la stevia de sobrecito, sino la stevia que es como más natural, ya sea en gotitas o en polvito de la hoja. Pero obviamente la stevia de sobrecito también sigue siendo mejor que el azúcar. Pero bueno, la stevia es súper buena. La miel de agave a mí me fascina. No te aporta tantísimas calorías tampoco. O sea, una cucharada de agave tiene como 20 y tantas calorías. No es lo más light del mundo, pero la miel de agave tiene bajo índice glosémico, entonces no te dispara la insulina y tiene diferentes beneficios. Es súper bueno consumirla. Entonces me gusta mucho la miel de agave y la miel de abeja también me encanta y también es un endulzante súper bueno. Pero si de plano no quieres dejar el azúcar de caña, no, no quieres, no quieres, no quieres, entonces traten de consumir azúcar mascabada. La azúcar mascabada, que es la cafecita, es como el equivalente de el pan normal y el pan integral. O sea, es más completa, entonces tu cuerpo la absorbe un poquito mejor y no es tan dañina. Al igual que reemplazar el azúcar por otras alternativas, también les recomiendo mucho reemplazar los lácteos. Todo lo que sea leche de vaca, los humanos somos los únicos mamíferos literal del mundo que seguimos consumiendo leche después de ser bebecitos. Y lo peor de todo es que consumimos leche que ni siquiera es de humanos, o sea, es de animales. Entonces la leche la verdad es que no es muy buena para nosotros porque aparte las vacas obviamente están inyectadas para que produzcan más leche, entonces pues ya tienen variedad de químicos, ya se la saben. Pero aparte la leche, es de esas cosas, la leche y la carne roja son cosas que consumimos muy seguido que pueden ayudar a desarrollar las células cancerígenas y cierto tipo de enfermedades. Entonces entre menos leche consuman, mejor. Entonces igual, si van a un café, si peden un café, ahorita es raro el lugar, el cafecito o el restaurante que no tenga alternativas de leche de soya, de leche de coco, de leche de almendra. Yo mi favorita es la leche de coco, me fascina. Pero si no, leche de almendra o leche de soya, la verdad es que van a notar una diferencia mínima. A lo mejor se van a dar cuenta tres días y luego se acostumbran, pero es muchísimo mejor reemplazarlas por estas cosas que no son tan pesadas, que no tienen tanta grasa y que no son los lácteos que nos hacen daño. La siguiente es muy obvia, todo el mundo sabemos que tenemos que tomar agua, pero de verdad sí. Cuando no tomas agua, tu sistema, aunque estés comiendo súper bien, te va a doler la cabeza, no vas a estar enfocado, vas a tratar más para enflacar, etc. Ya sabemos que tenemos que tomar agua, nada más háganlo. Y una manera súper fácil de tomar agua es que siempre traes contigo un termo y un termo con popote. A mí me encantan los termos con popote, siento que son lo máximo del mundo, porque si yo traigo un termo o un vaso de tipo que le tengo que dar así el trago, glu, 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 como que me cuesta. Pero si traigo un popote, a su cuenta que literal estoy así, no sé, viendo tele y en lo que me di cuenta ya no tengo agua porque, no sé, con el popote como que es menos dosis, entonces no te das cuenta. Entonces yo siempre traigo un vaso, voy por él, literal, este vaso vive conmigo. Lo traigo a todos lados, siempre me lo llevo al tech, siempre lo traigo, siempre lo tengo en mi cuarto lleno, porque es súper fácil tomar agua. Me doy cuenta que si no tengo esta cosa al lado de mí, tomo tipo dos vasos de agua y cuando tengo esto tomo como dos litros. Entonces, consíganse un vaso de estos y tomen mucha agua. Otro consejo que les tengo es que incluyan a su dieta las superfoods. Las superfoods son diferentes alimentos, semillitas, cositas, que son altisísimas en vitaminas, en antioxidantes, etcétera. Hay muchas superfoods, las pueden googlear, pero por ejemplo, el cacao, las goji berries, la chía, la quinoa, la maca. Hay muchísimas superfoods y a lo mejor yo no tengo todas, por ejemplo, pero hay cosas que son muy fáciles, como la chía, la chía la venden en cualquier super, la venden en paquetitos o también la venden a granel, no es muy cara, o sea, en realidad no cuesta mucho. Y es super fácil, si vas a hacer un smoothie, pues echarle una cucharada de chía o si estás comiendo un yogurt en la mañana con fruta o lo que sea, echarle una cucharada de chía no te va a alterar para nada el sabor y son cosas que te meten vitaminas y que te meten proteínas. Entonces es algo muy fácil porque no sientes el cambio y no cuesta mucho esfuerzo, pero pues le estás metiendo como más cosas mejorcitas a tu cuerpo. Otro consejo, y este es uno super bueno, es que en ayunas, antes de cualquier comida que coman, se tomen un vaso de agua caliente con limón. Aparte de limón le pueden poner diferentes cosas, por ejemplo, le pueden poner, no sé, vinagre de manzana, le pueden poner cúrcuma, le pueden poner jengibre, le pueden poner bicarbonato de sodio, todas estas cosas que son super buenas. Yo siempre lo que hago es limón, cúrcuma, jengibre y a veces le pongo bicarbonato, pero a veces se me olvida, pero con que sea agua y limón. Si nada más tienen agua y limón, agua caliente y limón, que sea lo primero que toman antes de comer cualquier cosa y esto les va a despertar el sistema digestivo, les va a ayudar a que el intestino se esté moviendo mejor y en general como que despierta todo tu sistema. Entonces igual es algo super fácil, no está muy difícil, nada más despiértense, caliéntense tantita agua, échenle un limón y es algo muy simple que es muy bueno para el cuerpo. Mi siguiente tip es que no cenen muy tarde, porque cuando cenas muy tarde, o sea por ejemplo si tú te acostumbras a dormir, no sé, a las 12 y cenas a las 9 y media o a las 10, tu cuerpo va a tener dos horas para quemar o para trabajar con eso que ya te comiste y realmente a esa hora ya no estamos muy activos, o sea generalmente estamos en nuestras casas, entonces lo que puede pasar es que parte de la comida que ingeriste, tu cuerpo y tu sistema digestivo no alcancen ni siquiera a digerirlos. Esa comida no la procesaste, no la quemaste, no la trabajaste, entonces se hacen reservas y pues esto te puede dificultar a que bajes de peso, si estás intentando bajar de peso y así, entonces lo recomendable es dejar de comer unas 3 horas por lo menos antes de que te vayas a dormir para que tu cuerpo tenga ese tiempo de trabajar lo que comiste y de absorber los nutrientes que acabas de ingerir. Otro super tip es tratar de disminuir el uso del microondas. Ya sé, ya sé, ya sé. El microondas es lo más fácil del mundo, es un invento súper útil, no saca de cualquier apudo, yo lo sé. A mí también me cuesta no usar micro, pero de verdad es algo que trato de hacer conscientemente, o sea, hago un esfuerzo consciente de ya no usar el micro, porque el micro mata todos los nutrientes que tiene una comida. No sé, por ejemplo, las verduritas que vienen congeladas, o sea, de que chícharos y brócoli, no sé. Las metes al micro y aunque te estés comiendo verduras, si las metiste al micro, ya no cuenta para nada, porque probablemente se murieron todos los nutrientes. Entonces, usar el micro, evítenlo todo lo que puedan, no es tan difícil, o sea, sí te toma un poquito más de tiempo calentar las cosas en los sartenes, pero a largo plazo es un cambio súper bueno y súper positivo, porque todo lo que te comes lo absorbes de verdad como debe de ser y no se ve afectado por frecuencias de ondas que están literal ahí metiéndose a tu comida. Otro tip es que todos los aceites traten de usarlos lo más crudo que puedan. Por ejemplo, si van a, no sé, dorar calabazas en el sartén y las quieren poner con aceite de olivo, si ponen, haz de cuenta, el aceite de olivo en el sartén y luego las calabazas, y ahí las fríen y ya ese aceite es el que te comes, ese aceite pasó de ser un aceite súper bueno a ser un aceite trans, a ser un aceite saturado, un aceite que ya no le va a hacer ningún beneficio a tu cuerpo, entonces mejor pónganle tantito, pam, nada más para que no se pegue, doran las calabazas y traten de usar los aceites crudos, porque los aceites crudos no se alteran, el aceite de olivo, por ejemplo, que tiene muchísimos beneficios y muchísimas propiedades, no las aprecias si el aceite ya lo cocinaste y si ya se convirtió. Entonces al usar los aceites crudos lo más que puedan, van a igual asegurar que su cuerpo esté absorbiendo nada más lo bueno en vez de lo malo. La siguiente es muy obvia, tan obvia como el agua, y esta es hacer ejercicio. A mí personalmente, yo ya sé por qué ahorita estaba comiendo mal, estaba comiendo mal porque llevo como un mes sin hacer ejercicio. Nada más se puede hacer ejercicio y todo vale madre, literal. Siempre que estoy haciendo ejercicio como que me da un mindset, como ya les dije, el mindset lo tengo tipo presente, porque me despierto, hago ejercicio y como ya hice ese esfuerzo, ya como que el resto del día quiero comer bien y es un ciclo, o sea, hago ejercicio, entonces quiero comer bien, entonces como quiero comer bien, sigo haciendo ejercicio y así. Y una vez que quito uno de los elementos del ciclo, todo se derrumba. No es solo por enflacar, no es solo por ponerte fuerte, es simplemente por salud y por bienestar, tanto físico como mental. A mí me da una claridad mental el ejercicio que no les puedo explicar. Hace cuenta que todo en mi cabeza como que está más en orden cuando estoy haciendo ejercicio y aparte pues de los beneficios físicos que tienen, entonces ya se lo saben, tienen que hacer ejercicio. Esfuércense, aunque sea tres veces a la semana, salganse a caminar, lo que sea, pero mejor en su cuerpecito. El siguiente tip es muy parecido al de los lácteos y al del azúcar y esto va con las harinas y es traten de reemplazar las harinas refinadas. Como ya saben, hay harinas que son, el pan blanco son harinas refinadas, todos los panes comerciales de conchas, de pan dulce y así, generalmente están hechos con harinas refinadas y aparte tenemos las harinas integrales. Esto aplica también para la pasta y para diferentes cosas y la recomendación es que traten de usar harinas integrales, aunque sea en su casa. O sea, ya sé que hay veces que si vas a un restaurante a comer o algo así, pues no van a tener la opción de integral, van a tener una pasta normal, pero en su casa traten de comprar en el súper arroz integral, harina integral, pan integral, pasta integral y aunque sea el cambio en su casa, es algo que les aporta más porque en sí el trigo sí tiene nutrientes, pero a la hora de refinar la harina, te quitas todos los nutrientes, nada más se queda con la parte negativa. Entonces al tener esta fibra, nos aporta aparte a nuestro sistema fibra para la digestión y todo eso, como te aporta fibra es muchísimo mejor y aunque hagas el cambio solamente en tu caso, o sea, no tiene que ser siempre, pero pues de algo te sirve y es como un cambio pequeño que sí le hace una diferencia. Y mi último tip es que reemplacen los aderezos comerciales cremosos. A veces que decimos de que, uy, ensalada César, estoy comiendo súper nutritivo porque es una ensalada. Fíjense que la mayoría de las calorías de su ensalada va a estar en el aderezo que le ponen, porque los aderezos como esos que son comerciales están hechos a base de crema, de aceite, están súper pesados. Entonces aléjense de los aderezos cremosos, el ranch, el blue cheese, el César, a mí también me encantan, pero la verdad es que no nos aporta nada, esos déjenlos para el fin de semana, para cuando quieran una ensalada más gorda, pero para el diario traten de usar cosas a base de aceites crudos, o sea, como aceite de oliva con limón, o limón con sal, o cilantro, o sea, aderezos que sean más caseros y que no estén tan procesados y no tengan esos ingredientes pesados como la crema, les van a ayudar muchísimo. Y si tienes la intención de comer una ensalada y ser saludable, de verdad sí lo vas a lograr. Y pues bueno, esos fueron todos mis tips para una vida más saludable. Espero que les hayan gustado, espero que a alguien les sirvan, espero que los puedan adoptar a su vida fácil. La verdad es que no tienen que adoptar todos de un jalón, si creen que pueden hacer de uno en uno, pues vayan haciéndolos. Y la verdad es que no son cambios muy difíciles, pero una vez que los mantienes y que los vas como juntando, de verdad es que suman y hacen toda la diferencia en tu salud personal y en cómo te ves y cómo te sientes. Entonces sí, si se acaban hasta el final del video, muchas gracias por seguir aquí, no se olviden de suscribirse y nos vemos al siguiente. Bye!